La marca americana tradicional de las 4x4 Jeep tiene una nueva integrante en la familia y nos referimos al modelo Renegade que nace dentro de la unión comercial FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Automundo TV recibió una gentil invitación de Dive Motor, representante exclusivo de Jeep en nuestro país para el lanzamiento regional de la nueva Renegade celebrado en Río de Janeiro, Brasil. Eddie Klerke de Automundo junto con varios colegas del periodismo especializado motor así como también ejecutivos de Dive Motor fueron los elegidos para cubrir este gran lanzamiento. Dive Motor La década de los 50 fue el ascenso hasta los 60 que salieron los nuevos Jeeps, la Wagon Air por supuesto, la primera de las SUVs, la Comanches y tantas otras para llegar a la década de los 70 donde ya estábamos con la Cherokees Jeep que eran las que estaban marcando la historia. Las pickups seguían por ahí todavía pero el Renegade en los 70 fue el que marcó ya el primero de esos que hoy día los tenemos como el Wrangler. Así que uno por uno gozando las fotos y recordando llegamos a el 80 y ahí llegó la Jeep Cherokee. No tanto eso sino también no se acuerdan de la Comanche, la pickup que tenía tanto que mostrar hasta los 90 en que ya estamos ya acercándonos a la gran Cherokee hasta el 2000 en que empezamos a ver las nuevas como la Liberty, la Commander. Y hoy día este nuevo Jeep, esta nueva marca de Jeep tiene tanto que ofrecer con la Wrangler, la Cherokee como la Renegade. Hola amigo Automundo, montamos en Río Janeiro, Brasil en la presentación de la nueva Jeep Renegade, el nuevo modelo de Jeep en la categoría de las caritas compactas. Hoy día será la gran devolución, sin embargo mañana podremos probarla, una ruta on-road como off-road. Los invitados a la prensa internacional así también como los que son los concesionarios y los vinculados a la marca Jeep y al conglomerado de FCA vinieron para darle una vida y una imagen. Y noten ustedes muy bien lo que van a ser los cambios del piso en un ambiente muy muy verde fabricado en el Brasil para el mundo. Qué mejor que aquí a ritmo de samba están todas las escuelas de samba para el carnaval y tuvieron a una de las más renombradas y los dejo no solamente con el ingreso ahora de la Jeep Renegade sino también de la escuela de samba. Una vez más notando el cambio de lo que son los elementos y el paisaje, dos canoas que pasan y la Jeep Renegade que tiene las opciones que vamos a ver ahora como dos opciones de techo solar. Por supuesto es una Jeep, es un vehículo que es una 4x4, puede entrar donde tú quieras y tiene la confiabilidad de esta marca americana que ya tiene 75 años de historia. Uno a uno los diferentes elementos que estaban animando la presentación hicieron su ingreso al igual que los diferentes modelos de la clásica Jeep donde reconocemos ya la clásica máscara. Y luego llegaron los ejecutivos, cada uno de ellos para dar su aporte y poder conocer más de este nuevo modelo de Jeep, la Renegade. Fabricado en el Brasil y ahora qué mejor que un clásico antiguo Jeep, hace su ingreso Sergio Ferreira, el director general de Chrysler Brasil y de Jeep de Latinoamérica y nos da una bienvenida. También a un connotado diseñador, uno de los mejores Ralph Giles, del cual hemos visto genios y que nos menciona que esto de Jeep es intimidante, pero intimidante de una buena manera, dice Ralph. Alexandre Clemes nos manifestó que la marca Jeep tiene una reinvención en el segmento con el Select Terrain, la SUV más capaz tiene que ser, es una Jeep. Y si no fuera capaz de entrar donde uno quiera, estamos seguros que no le pondrían estas cuatro icónicas letras que significan Jeep. Uno a uno, los periodistas especializados, junto con los ejecutivos, como Ralph Giles aquí que lo estamos viendo. Hola a todo el mundo, pero... Hola Ralph, ¿cómo estás? Es increíble lo que ha diseñado él a lo largo del tiempo en tanto Chrysler como en Dodge y como también en la marca Jeep, en el interior. Típico Jeep, pero también ahora con muchísimos aditamentos modernos en el panel que te van haciendo lo que es Select Terrain. Lo ideal si te encuentras en piedras, rocas, dunas, barro, cuesta arriba, cuesta abajo y todos los elementos, aditamentos que te pueden hoy día ayudar a lo que es una demanda de 4x4 cuando es necesario o si quieres la puedes también tener fija. Dive Motor, representante exclusivo de Jeep en nuestro país, nos confirma que la Renegade estará en septiembre. Confirmado, confirmado, estará aquí la Jeep Renegade en septiembre lista para la venta. ¿Dónde? En Dive Motor. Y así terminamos con un buen entretenimiento. Hola, estamos acá probando la nueva Renegade en la isla de Niteroi, cerca de Río. Acabamos de hacer una ruta como de 25 kilómetros por carreteras y calles. El comportamiento es muy bueno, la suspensión responde, la dirección es precisa. Y ya estamos en ruta a ir a una zona donde vamos a probar la capacidad off-road de esta Renegade. Y la próxima semana en Automundo, el programa de las primicias automotrices, les traemos un informe especial de la nueva Jeep Renegade con pruebas on-road y off-road. ¡Gracias!